Suerte Todas mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que le dé las piernas firmes para correr si un día hace falta Y estos desajos que me dicen que han de llorar cuando te vayas Lerolololol, lerololol, lerololol, sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida, lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Y sabes que estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida y lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Yeah, we'll be counting stars I see this life like a swinging vine Swing my heart across the line In my face it's flashing signs Seek it out and ye shall find Old, but I'm not that old Young, but I'm not that bold And I don't think the world is sold I'm just doing what we're told I feel something so right I'm doing the wrong thing And I feel something so wrong I'm doing the right thing I could lie, could lie, could lie Everything that kills me makes me feel alive Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be counting stars Lately, I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars, we'll be, we'll be counting stars ¡Gracias! 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 ¡Gracias!